En Conexión continuamos muy pendiente de todos los detalles que acontecen en el municipio de Cibaté. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy puntual y de algo que sucedió en este mismo lugar hace unos días. Es un caso que ha suscitado por supuesto muchas críticas de parte de toda la comunidad que protege a los animales y todos en general que rechazan esta situación. Pero vamos a entrar en contexto, nos acompaña Manuel Chillón, él es el propietario precisamente de este establecimiento comercial. Decías don Manuel, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son esas críticas que han llovido después de ese hecho? A los que muchos señalan como ustedes los responsables de quemar este cachorro. Primero que todo, muy buenos días a todos aquí a la comunidad de Cibaté, más conocido acá en temas de esto. Pero primero que todo, el primer sorprendido soy yo. Yo estaba viajando y yo llegué anoche cuando me dijeron eso. Y yo estuve acá el domingo pero jugando un partido en el estadio. Yo estoy jugando con Juventus. Yo era el primer sorprendido de esto pero la verdad acabo de llegar acá al negocio y pues vengo a mirar a ver qué fue lo que pasó. Y pues a mí, yo tampoco estoy de acuerdo si esto pasó acá del maltrato animal. Pues yo tengo mis mascotas también y a mí se me hace increíble. Lo malo es que me estén juzgando a mí, ¿me entiendes? Pero yo sí como tal respondo por el negocio. Yo vengo aquí a hacer la averiguación, a ver qué fue lo que pasó y mirar a ver qué pasó. ¿Qué sabe usted? ¿Qué fue lo que pasó? Somos los gastos y somos la... Pues yo lo que hay en las redes sociales. Pero yo no me iba a mirar acá qué fue o qué, dónde está el animal o nada. Pero yo estoy inocente de este tema. Yo hasta ahora llego acá a Cibaté. Bueno, usted de pronto ya ha indagado con cada uno de los... Ahora acabo de llegar, usted me cogió entrando acá y pues yo no tengo nada, yo no debo nada, yo la cara casi siempre. Y ahí la gente de aquí en Cibaté me conoce. ¿Qué decirle a aquellas personas que de pronto han sentado tantas críticas y tantos señalamientos hacia ustedes? Pues no, la verdad, pues a mí se me hace extraño porque pues la gente me conoce acá y yo no soy un tipo violento, yo no soy agresivo. Yo, obviamente, yo también defiendo los animales. Yo ni siquiera toco un animal para nada y pues si eso pasó acá, pues ahorita vengo a dar igual. Lo que me han dicho acá fue que, lo que miré y hablé ahorita con el muchacho que está acá, fue que espantaron a un animal y que no eso ni con agua caliente ni nada como dicen ahí, ni las imágenes que muestran. Sino que sacaron un animal de ahí que se había metido porque había gente y obviamente en estos negocios no puede entrar un perro. Esto es un negocio de comida. Y que había una gente ahí que se disgustó y empezó a armar el escándalo y hicieron un desorden ahí. Hay videos de ahí, hay cámaras de seguridad. No es más. ¿Qué decirle a aquellas personas que de pronto a través de redes sociales han atacado su propia integridad? Porque hay que decirlo, ya esto es más un señalamiento que va hacia usted como persona. Pues yo qué les digo, no, pues es que lo que pasa es que uno debe ser responsable de las cosas que uno mismo comenta, publica. Uno no puede poner a hablar de la gente sin conocerla. ¿Entiendes yo? Yo no soy. Yo cómo voy a estar en contra de los animales. Yo soy una persona de bien. Yo no soy un tipo violento, nada, para nada. Hermano, lo que pasó fue que ese día, pues usted sabe que esto es un establecimiento público, ¿sí? Hay mucha gente que, o sea, uno por tener contenta a uno no se puede tener contenta a otro, listo. Entonces la gente se molestó porque un perrito entró, ¿sí? Entonces lo que hizo la muchacha fue tratar de sacarlo, ¿sí? Lo espantó varias veces, o sea, no se fue. Entonces ya cogió un vasadito de agua, pero en ningún momento fue agua caliente y es más, uno no atenta con la integridad de un animalito, ¿sí? Entonces eso fue. Entonces como a la gente de allá no le gustó, entonces hermano fue un alboroto y me tumbaron cosas, destrozaron acá un poco de cosas, ¿sí? Entonces, o sea, eso no es el hecho. Si yo cometí algún error o las personas que trabajan conmigo lo cometieron, yo asumo la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy encargado acá, ¿sí? Es más, yo llamé a la policía y cuando llegó la policía se fueron, no quedó nadie las personas que me hicieron eso. Entonces, si yo fui el culpable, póngame el denuncio, sí, muéstreme las evidencias que estén claras, pero no se pongan a subir fotos de animales que nunca existieron acá, hermano. Para allá iba, ese cachorro que muestran a través de redes sociales y del cual tanto se señala, ¿es el mismo cachorro al cual ustedes le arrojaron el agua? No, señor, eso es una gran mentira y eso es un montaje. En las cámaras de video quedó el registro del animalito que es. En ningún momento se quemó, nada, solo se espantó, no fue más. ¿Qué ha pasado con la empleada? No, o sea, está suspendida porque, o sea, eso mientras se arregla el problema. Bueno, yo iba a pagar mi desayuno, que estamos desayunando con mi papá, y escuché cuando una señora dijo que por qué quemó al perro. Yo en ningún momento me di cuenta de que hayan quemado ningún perro. La señora Yorbi cogió un vasito de agua y lo botó de espantón perro que había ahí molestando, no fue más. Después llegaron un par de gringos todos groseros a acabar con el local. Botaron hartas cosas que ellos tienen ahí para el mostrario y trataron muy mal a la señora Yorbi, el gringo y la señora que venía con él. La trataron mal hasta en otro idioma. ¿Pudo ver el perro después? ¿Cómo estaba el perro? No, yo no vi ningún perro, no vi nada de eso. Después la señora, la doña, la mujer del gringo, cogió la vitrina grande a botarla también. Y mi papá le dijo, por favor, respeten el negocio, respeten el negocio, que eso no se hace. Y el gringo de una vez le mandó a mi papá. Cuando el gringo le mandó a mi papá, pues yo a responder, pobre, que no, pilas, pilas, que ahí sí nos metemos en un problema. Pues yo vi que ellos llegaron a acabar con el negocio, el señor ese extranjero tratando mal a la señora en inglés. Después iba a botar las bandejas al piso, ya iba a tirar la vitrina. Entonces yo protesté que respetaran el negocio. ¿Es verdad que quemaron el perro? No, no lo quemaron, ese es un cuento de ellos. No podían quemar un perro con agua fría, eso es mentira.